El reward de las habilidades de Rell ha llegado al PBE Vamos a ver cuáles fueron los cambios que tuvo sus habilidades Pero no olviden que esto puede cambiar Porque Riot sigue haciendo pruebas Claro que si todo sale bien A principios de Junio podríamos estar viendo este cambio de Rell de manera oficial Su pasiva, sus ataques y o habilidades Roban 3% de armadura y 3% de resistencia mágica Su máximo podrá ser del 15% Es decir, se puede acumular hasta 5 veces por objetivo golpeado Su Q, Rell arroja su lanza y aturde a los objetivos alcanzados por 0.75 segundos Además destroza todos los escudos Su W, Rell cae y empuja a los objetivos alcanzados hacia atrás En ese momento Rell gana un escudo mientras vuelve a montar Rell cuando está en el suelo aumenta la velocidad de ataque y alcance La activa de su W es cuando Rell monta su caballo Y gana una ráfaga de velocidad de movimiento que va decreciendo Y su ataque hace que arroje al objetivo hacia ella Su E, que es la que cambiaron totalmente Hace que Rell y su aliado se empoderen Permitiéndoles ganar velocidad de movimiento en 3 segundos Que se va duplicando en relación con los enemigos o aliado vinculado El siguiente ataque de Rell o su Q Provoca una explosión que inflige daño de área Su R, Rell explota en una furia magnética Que atrae a los enemigos hacia ella Y los arrastra mientras se mueve causándoles daño mágico por 2 segundos Dime, ¿Qué opinas de estos cambios a las habilidades de Rell?